Hola, bienvenidos a Fuenlabrada Noticias. La situación de las urgencias sanitarias del hospital de esta ciudad sigue siendo noticia. Es casi, casi podríamos decir que un culebrón informativamente hablando. Verán ustedes, ya les contábamos la pasada semana en este espacio informativo que la alcalde de la ciudad, Manuel Robles, había pedido al consejero de Sanidad una reunión para debatir el colapso que se había producido en los primeros días de enero en estas urgencias hospitalarias. Pues bien, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, ha contestado esta semana por carta a Manuel Robles, desmintiendo que existiera esa saturación en urgencias y dando datos diciendo que se había atendido a menos gente en estas navidades, en esas urgencias, que en las mismas fechas el año anterior e incluso en el 2012. Este es el relato de los hechos, lo contamos porque hay más. Laschetti afirma que en Fuenlabrada no ha habido un incremento de pacientes distinto a lo que sucede en otros años en las urgencias hospitalarias. Los datos facilitados por la consejería indican que en los primeros ocho días de 2014, en las urgencias del hospital de Fuenlabrada, se atendieron a 2.859 personas, 2.513 en 2013 y 3.026 en 2012 en las mismas fechas. Además, se contrató en estos días a dos internistas y a personal de enfermería adicional, además de habilitar una planta de pediatría ante el aumento de demanda en esta población. La actuación es fruto de un plan de choque de urgencias del que dispone la consejería y de un control exhaustivo, según indica en la carta. La aparente normalidad que pretende reflejar esta carta es desmentida por el alcalde del municipio, Manuel Robles, quien asegura que las continuas quejas de usuarios y de profesionales demuestran la realidad de la saturación de urgencias, fruto, ha dicho, de los recortes regionales en primaria y en el personal sanitario en general. Esto se debe fundamentalmente al tema de los recortes económicos que está llevando el Gobierno regional en todo lo que es materia de sanidad y en el caso concreto del hospital de Fuenlabrada y en todo lo que llamaríamos la atención primaria, que es lo que está también provocando una doble saturación de los servicios de urgencia. Robles se ha lamentado de que el consejero Laschetti no haya tenido la cortesía de al menos una llamada para hablar del tema y haya optado por una carta a pesar de que estaba solicitada una reunión al respecto. Como les decíamos, el asunto continúa porque en el Pleno Extraordinario, celebrado esta semana en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, el alcalde volvía a recordar que no es suficiente esta carta del consejero de Sanidad. Había una moción aprobada en Pleno pidiendo que no hubiera más recortes sanitarios en el hospital de Fuenlabrada y en general que cesara el proceso de privatización sanitario. Bueno, pues en ese marco Manuel Robles decía que todos los días se enviará un email a Fernández Laschetti pidiendo esa reunión para hablar de la situación de las urgencias del hospital. Además, Robles le invitaba a que viniera a conocer él mismo cómo está la situación. Ha habido menos atenciones de urgencia que en comparación con otros años, pero también ha habido menos personal para atenderla. Por lo tanto, es lo que se ha producido y se produce en esta situación. Yo le aconsejaría al señor Laschetti que se diera una vuelta en los servicios de urgencia de los hospitales de la región. Y en el caso concreto de Fuenlabrada, pues estaría muy gustoso en poderle acompañar un día a los servicios de urgencia para que pueda contemplar que lo que está ocurriendo. Desde el Partido Socialista Regional se dice que los datos ofrecidos sobre las urgencias de Fuenlabrada en la carta de Laschetti a Manuel Robles no son correctos, mientras que Laschetti se reafirma en ellos. Ya ven ustedes que el asunto va a seguir siendo actualidad, va a seguir en un sentido o en otro ocupando la atención de los medios informativos y nosotros se lo contaremos aquí. Vamos a cambiar ahora de asunto. Hablamos de las obras de reparación de seis pasarelas sobre la M506 y también de dos puentes sobre el ferrocarril que atraviesa la ciudad de Fuenlabrada. Los trabajos consistirán en mejorar el pavimento, las barandillas o reparar anclajes. Se trata de seis pasarelas peatonales situadas sobre la carretera que unemóstoles compinto a su paso por Fuenlabrada y los dos puentes sobre el ferrocarril situados en las calles Grecia y Creta. El presupuesto para estos trabajos asciende a 102.542 euros. El concejal de Urbanismo, Francisco Ayala, recuerda que aunque se han hecho reformas puntuales, ahora se adjudica el proyecto global de reparación del conjunto para unas pasarelas que tienen más de 15 años, excepto la que une el barrio de la Universidad con la calle Grecia. Entre las mejoras también se cambiarán balizas, pintura o señalización, además de reparar pavimentos y barandillas. Esta semana el presidente regional Ignacio González pedía a las editoriales de libros de texto que no los cambiaran para el próximo curso. Ante estas declaraciones, el concejal de Educación Fuenlabreño hacía una contrapropuesta. Decía que las declaraciones de Ignacio González eran un brindis al sol y él proponía que sea la comunidad la que vuelva a reinstaurar las becas para libros de texto o que decida que en el próximo curso no se cambien. Los cursos a los que les afectará los cambios de libros de texto de primaria serán los impares, primero, tercero y quinto. Ante esta situación, el concejal Fuenlabreño ve incongruente la petición de González a las editoriales. Lo más apropiado, considera, sería volver a establecer los 30 millones de euros para becas escorares regionales que facilitan a las familias la compra de libros, ayudas que podrían venir también del Ministerio de Educación. Otra opción sería, según Ortega, que fuera el Gobierno autonómico quien determinara que no se cambien los libros de texto. Ambas, dice el Edil, serían más realistas que la solicitud de Ignacio González a las editoriales. Que los responsables, en este caso el Ministerio de Educación y la Comunidad de Madrid, deben tomar cartas en el asunto y o bien reimplantan las becas que suprimieron en el pasado, de tal forma que teníamos 30 millones de euros en becas de libros de texto en la Comunidad de Madrid y han pasado a 5 millones de euros de los que en Fuenlabrada, esos 30 millones, representaban un millón de euros para las familias de Fuenlabrada que han dejado de venir. Entonces, mi propuesta concreta es que no se cambien los libros de texto por decisión de la Comunidad de Madrid este año para que las familias puedan intercambiarlo y ahorren dinero y si por ley han de cambiar, que asuman el coste el Ministerio de Educación y la Comunidad de Madrid. Respecto al incremento en una hora semanal más de lengua y matemáticas, se ha preguntado cómo se articulará esta medida, si con más personal o si afectará a otras materias. Todo esto no ha sido explicado de momento, aunque sí se sabe que las 22 horas y media lectivas semanales que se imparten en los colegios madrileños se mantendrán. Ignacio González ha anunciado que los alumnos de primaria tendrán una hora lectiva semanal más de estas asignaturas para reforzar la expresión oral y el cálculo mental. Y en el Pleno Municipal celebrado esta semana, se ha aprobado solicitar que no se apruebe, que no salga adelante la futura ley de seguridad ciudadana que prepara el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Precisamente esta petición se produce, según decía la moción presentada por Partido Socialista e Izquierda Unida, porque consideran la ley es un anacronismo constitucional. Desde el Partido Popular se defendió asegurando que lo único que se pretende es evitar violencia y algaradas en la calle. La moción presentada por las dos fuerzas de izquierda se asegura que la futura ley representa un retroceso social y pretende impedir que los ciudadanos se manifiesten por sus derechos constitucionales. Según la concejala de Seguridad, Yolanda Serrano, se trata de una ley mordaza que quiere evitar cosas como las manifestaciones populares ante instituciones y refleja el miedo del PP a la libertad de expresión. El verdadero objetivo es impedir las protestas ciudadanas, no violentas, y frente a instituciones como el Congreso de los Diputados, a base de multas y acciones policiales. Estamos ante una ley de represión ciudadana que devuelve a España a tiempos predemocráticos. El concejal popular Ángel Durán ha defendido la futura norma alegando que solo intenta evitar conductas violentas de una minoría que impide el ejercicio de sus derechos al resto de ciudadanos. Ha criticado que los que apoyan esta violencia quieran ganar en la calle lo que no consiguieron en las urnas. Porque acudir combates de béisbol, la cara tapada, porras, cócteles, molotov, convocar a la lucha y a la resistencia violenta en esas manifestaciones no es defender los derechos ni ejercer los derechos en el marco de la legalidad. Lo que muchas veces no se gana en las urnas, pretendemos ganarlo en la calle. El debate ha tenido referencias a los hechos ocurridos en Burgos, mientras que Durán deploraba los actos violentos de allí y recordaba que los destrozos de una minoría tendrán que pagarlos todos los burgaleses, Teresa Fernández, portavoz de Izquierda Unida, mostraba su apoyo a los vecinos que se han manifestado, pero no ha dicho a los que han quemado contenedores. Fernández ha calificado de traidores a los que hacen leyes para reprimir. Los que inventan leyes para reprimir al pueblo que lucha por sus derechos son traidores al pueblo, colaboracionistas con los intereses del ladrilleo y los intereses de los banqueros y de la troika. Por su parte, el portavoz de UPy de Francisco Conesa ha mostrado sus reservas con algunos de los puntos que recoge el anteproyecto de ley, pero ha asegurado que algo hay que hacer para evitar conductas violentas. Hay que hacer algo, no esto al 100%, quizá ni siquiera al 90%, pero algo hay que hacer, porque no podemos consentir actos como los que se llevan realizando prácticamente, con independencia de que sean legítimas las manifestaciones pacíficas. Insisto, en esta legislatura y finales de la anterior no se pueden consentir ciertas actuaciones. El alcalde fuenlabreño Manuel Robles cree que la ley de seguridad más parece una ley de orden público que ya padeció este país, ha dicho. Robles ha reflexionado sobre los recortes sociales de derechos y ahora con esta ley, decía, de libertades. Y para terminar, les recordamos que ya se pueden renovar los carnets de Fuenlis Club, un club muy especial destinado a los más jóvenes, hasta 16 años pueden suscribir este carnet. Son 7.000 los jóvenes y adolescentes, en este caso niños también, que tienen el carnet de Fuenlis Club y que permite tener descuentos en actividades municipales y en determinados comercios de la ciudad. Con esta noticia nos despedimos. Les recordamos que nos vemos en siete días.